Nyaña, ¿quién pica? Vamos rápido al parque Sí, nyaña, sí Vamos rápido, nyaña Hermanito, les tengo que decir algo, pero no le digan a mi papi, mi novia va a salir con nosotros ¡Tu novio! Tú estás muy pequeña para tener novio Sí, nyaña, estoy muy pequeña ¿Cómo que pequeña? Si yo soy mayor que ustedes y ustedes me tienen que obedecer Mi amor, te extraño amor Ya te he dicho que no me estoy abrazando mucho hoy, ya gracias que salgo, tuve que lavar los platos No importa, mi amor, lo importante que ya haces aquí, vámonos al parque Oye, habla bien, habla bien, oye, solo al parque, ¿y para qué le trajiste a esos pelados? Que mi papá no me dejó salir sin ellos ¿Cómo que es pelado? Niñaña, ¿nos vas a llevar al parque? Sí Sí, amor, les tengo que llevar al parque Visaje, oye, con esos pelados, ya arranca, 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 vamos a los breves, oye Mi amor, la policía, mi amor, la policía No, tranquilo, amor, tengo todos los papeles al día No, mi amor, es que ya me conocen hoy No, tranquilo, tranquilo Mi capitán cayó el primer pato, sacamos para el almuerzo Por fin, Diosito lindo, páralo, 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 páralo A la derecha, por favor Oye, mi amor, dale los papeles y de una nos vamos hoy Ya, tranquilo, tranquilo Buenos días, señorita, documento, por favor Tome, caballero Mi capitán, yo ese rostro le hice en algún lado, pero mire cómo se tapa con la gorra Es tu imaginación nomás, pero mira, tiene todos los documentos al día No regulamos nada, así que, vale, 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 círcule, 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 círcule Arranca, arranca, mi amor, arranca, que se den cuenta ahora Ya, amor, ya Mi capitán, ese rostro se me quedó en la cabeza Muchachos, el novio de mi hermano está sospechoso No podemos dejar que esté con él Tengo idea Mire, mi capitán, mire, es una señal Sigue, mueve la moto, sigue, mueve la moto Oye, mi amor, llévame a la casa, yo te siento que algo va a pasar hoy Oye, en serio, mi amor, si ya estamos aquí en el parque, mejor vamos a divertirnos Mientras mi hermanitos juegan, nosotros vamos a conversar, ¿ya? Ay, mi amor, que los pelados juegan rápido, porque yo me la quiero sacar de una No, no importa, mi amor, que ellos se demoran jugando, así nosotros hacemos cositas en el carro Bueno, está bien, mi amor, yo te espero Espérate, muchachos, espérame, espérame Señor policía, policía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hacía señas? Quiero que te lleve a presa a este tipo ¿Preso? ¿Y por qué le vamos a llevar a preso? ¡Le quiere llevar y ñaña! Si ve, mi capitán, yo le dije que ese era sospechoso Vamos a detenerlo, vamos a detenerlo ¡Se lo llevo! ¡Acompáñenlos! 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 ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? Tranquila, pelada, que mañana salgo ¿Pero por qué se lo llevan? No entiendo, ¿qué pasó? ¡Acompáñenos! ¡Gracias! ¡Ex Ricardo, tío! Gracias.